Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno, posteriormente de esto, pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno chicos, como habréis leído en el título y como probablemente habréis visto por ahí antes de haber entrado en este vídeo Si, le va a caer un rework bastante contundente a Chanju Y bueno, he decidido hacer una pequeña introducción, vale, antes de esto para deciros que Si queréis ver un análisis totalmente técnico sobre lo que va a ser Chanju Quedaros en este vídeo porque de verdad que merece la pena Ya sabéis que yo cuando sale un nuevo héroe suelo analizarlo desde el punto de vista de las habilidades A nivel técnico, a nivel de hasta qué punto o cuántos puntos de daño hace con cierta habilidad Cuánta regeneración, cuánta velocidad sube de movimiento y todo ese tipo de cosas Así que analizaremos a Chanju en este vídeo como si fuera un héroe totalmente nuevo Que es lo que a mí me lo parece, bueno, héroe, maga, totalmente nueva Que es para mí personalmente lo que es Han cogido a Chanju y prácticamente le han cambiado todo Así que bueno, este es vuestro sitio si queréis ver el total reward de Chanju Y nada, también os dejo, aprovecho para dejaros aquí un poquito de spam como suelo hacer Bueno, no siempre ya últimamente tanto, pero bueno, hoy tendría ganas de hacerlo Así que os dejo por aquí, ya tendréis mi Instagram personal por si me queréis seguir Ya como dije, probablemente si llegamos al número de unos mil seguidores por ahí Pues probablemente haga otro sorteo de skin para única y exclusivamente los seguidores de Instagram Así que nada más chicos, vamos a pasar lo que viene siendo el gameplay, vale Bueno, el gameplay no, vamos a analizar primero técnicamente las habilidades nuevas de Chanju Y luego las analizaremos en gameplay Así que nada más chicos, estáis listos para ver a una nueva Chanju que puede reinventar el meta ¡Vamos a ello! Y para empezar, tenemos por aquí la pasiva de Chanju Que como ya sabéis, os suelo traducir las habilidades, vale Para que no tengáis que romperos muchos el coco Y bueno, tenemos aquí la pasiva que dice así Cada vez que Chanju inflige daño a las unidades enemigas Su siguiente daño de habilidad O sea, su siguiente habilidad que lanza un enemigo Aumentará en un 1% hasta un 20% Me imagino que, bueno, sí O sea, el daño de la habilidad próxima que lanza Aumentará en un 1% y puede llegar hasta un máximo de 20% Bueno, la verdad que me parece bastante buena esta pasiva Muchísimo mejor que la anterior La va a hacer una maga mucho más contundente Y mucho más de burst damage, o sea, de daño explosivo Y vamos a pasar ahora aquí a la primera habilidad, vale Tenemos aquí onda de choque de conejito Chanju envía una onda de choque hacia adelante Que inflige un 340 más 80% de daño mágico total De daño mágico a los enemigos y los ralentiza un 20% ¡Uh! Aquí se viene, eh Y Vanish Blessings Bonnie enviará onda de choque junto con Chanju Cada una de las cuales inflige 20% de puntos de daño Y ralentiza a los enemigos Eh, los efectos de retiración pueden apilarse, vale Es que, ahora veréis la segunda habilidad, vale Hay combinaciones, se podrán hacer combinaciones O al menos parece que al utilizar la segunda y la primera habilidad Eh, eh, una detrás de la otra Creo que era la segunda y luego la primera O la primera y luego la segunda Podemos hacer, eh, o doblar los efectos O incrementar los efectos Lo que viene siendo de slow, ya sabéis De hacer que el enemigo vaya más lento Y todo este tipo de cosas e infligir un daño mucho mayor Porque ahora, como veréis, la segunda habilidad se llama Vanish Blessings Que como ya veréis, no es la única Chanju no será esta vez la única que haga daño ¿Os acordáis de esos conejitos radioactivos? Vale, pues a partir de ahora van a ser los mejores aliados de esta pequeñaja Y bueno, vamos a pasar a bendiciones de Bani O sea, el Vanish Blessings Eh, Chanju invoca, convoca a Bani Para que se bendiga a sí misma Ganando 400 puntos de escudo Bueno, esto está muy cheto 80% de poder de daño mágico total Y aumenta la velocidad de movimiento en un 10% Cuando existe el escudo Sus habilidades y ataques básicos Disfrutan de los efectos de bendiciones de Bani ¿Veis? Esto a lo que me refería Eh, ataques básicos bajo las bendiciones de Bani Cada vez que Chanju realiza un ataque básico Bani repartirá más 15% de ataque físico total Más 10% de daño mágico Puntos de los enemigos de Magic Damage To también Bueno, las traducciones ya sabéis que no son perfectas Bueno, esto lo veréis ahora en el gameplay, ¿vale? Pero cada vez que Bani activa la segunda habilidad Aparte de pillar el speed up y de pillar el escudo Puede empezar a tirar ataques básicos Que son muchísimos más duros Y de hecho, veréis que los ataques básicos Eh, sin y con la segunda habilidad Cambian O sea, tienen efectos de habilidad muy distintos Ahora los veréis en el gameplay, ¿vale? Y la verdad que me parece esto una absoluta pasada O sea, que tenga daño físico y que tenga daño mágico Esto va a ser brutal para poder farmear líneas Y a Chanju le va a venir, vaya Le va a venir de peras para ponerse muchísimo más adelante en el meta Porque está, está bastante bajo la pobrecilla, la verdad Y bueno, para finalizar vamos a pasar a la ultimate Bani Missile Lo tenemos aquí Chanju reúne fuerza y aumenta su velocidad de movimiento en un 20% Madre mía, como tiras esto y la segunda habilidad Vas a correr rápido, ¿eh? Al mismo, al mismo tiempo, se refiere, ¿vale? Al mismo tiempo Ella lanza 20 misiles mágicos hacia adelante Cada uno de los cuales inflige 80 Más 16% de poder mágico total Eh, punto de daño mágico Inflige el 100% del daño adicional De daño a los minions y los creeps, ¿vale? Los creeps son los bichos de jungla Bani Blessings Eh, Bani lanzará misiles junto con Chanju, ¿vale? Cada uno de los cuales inflige 50% de daño Ya sabéis que como hemos dicho antes El Bani Blessing lo que hace la segunda habilidad Es que invocas a los conejitos Y ellos te empiezan a ayudar Y te dan ese speed up Y te ayudan con los ataques básicos Ya lo veréis ahora en el gameplay Es mucho más fácil de visualizar Todo esto que os estoy comentando en el gameplay Pero bueno Y os advierto ya de que el Bani Missile Es una especie de metralleta hacia adelante Que se parece bastante A la de... ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llamaba el hombre del Gomu Gomu Gomu? El de los puñetazos Se me acaba de ir de la cabeza Bueno, no importa La verdad es que como te pille esta habilidad de por medio Junto con la segunda Prácticamente te puedes quedar hecho Un muñeco de plastilina Ahora lo podréis ver Lo podréis ver en gameplay Y ahora empezaremos a analizar A nivel práctico Todo lo que hemos estado aquí analizando A nivel técnico y teórico De las habilidades Y bueno Aquí empezamos con lo que viene siendo el gameplay Ya veis ahí como está tirando La primera habilidad Que por cierto Puedes cancelarla en el momento En el que tú quieras Ahí veis el ataque básico normal Lo estáis viendo ahí ¿Eh? Y luego ahí pega con la primera habilidad Bueno Lo primero que ha lanzado es la ultimate Que no sé por qué ha lanzado la última Ahí ha lanzado la segunda habilidad ¿Vale? Como estáis viendo Los conejitos que tenéis alrededor Os están ayudando a pegar los ataques básicos ¿Vale? Eh A ver Ahora que va a lanzar Ahora lanza la primera habilidad Que te pega ahí un trallazo bastante bueno Y que es mucho más predecible Que la antigua primera habilidad Ya que tenías que ir tirando En una dirección Ahora lo tira directamente en una Es una especie de skillshot Que hace bastante daño Lo estáis viendo aquí Y aquí tenéis la ultimate Que empieza a hacer La metralleta Y que esto en una TF Te puede dejar Bastante bastante jodido Como te pille de lleno En toda la boca Y la segunda habilidad Pues la estáis viendo ahí El speed up Que nos daba un 10% de speed up O sea De velocidad de movimiento ¿Vale? Y bueno Brutal Absolutamente brutal Creo que ¿Cómo pega? Es que ¿Cómo pega? Mirad Mira la prueba con dos Y es que le hace ahí Le hace un 8 Le hace un 8 el que lo pille Y bueno Estáis viendo aquí Que la primera habilidad No sé si habéis fijado antes Pero cuando lanzas la primera habilidad Estando solo Solamente lanzas Una bola hacia adelante Pero cuando activas La segunda habilidad Que es la invocación Al conejo A los dos conejos Mejor dicho Que te da el speed up Tiras muchísimas más bolas O sea Hace mucho más daño Lo cual Nos da Nos deja pensar De que Chanju solamente Sale rentable O sea O hace daño Un daño bastante considerable Única y exclusivamente Cuando tenemos A los conejos invocados Que me imagino Que no serán eternos Que tendrán Cierto momento A través del cual Luego desaparecerán Mira ¿Veis? ¿Veis la diferencia? Antes lanzaba nada más Que una bola Y cuando tienes al conejo Invocado O a los dos conejos Prácticamente te ayudan Y hacen bastante más daño Bueno No sé si hacen bastante más daño Hombre Hacen bastante más daño Si te pillan de lleno Pero también Si tienes algún enemigo O a dos enemigos Pues empieza a hacerle daños En un mayor rango Me explico La anchura de la habilidad Aumenta O sea Lo estáis viendo ahí Cuando lo lanzas Con los conejos al lado Lo que viene siendo El ancho de la habilidad O sea El rango que tiene Aumenta un poco más Ya que también están Los dos conejos Disparando uno A cada lateral Como si fueran Unas especies De mini metralletas Y mientras tanto Estás pegando El bolazo en medio Que imagino que será El que más daño haga O al menos así Lo interpreto yo Y bueno La verdad es que está Bastante interesante Me gustaría ver A Chanju Que de hecho Había algún que otro gameplay Por ahí Pero prefiero que Primero analicemos A Chanju como tal Prefiero analizarla como tal Y luego ya Pues se vendrán gameplays O no se vendrán gameplays Y bueno Aquí la tenéis Me gustaría que Me dejarais por abajo Por los comentarios Que opináis sobre esta nueva Chanju Pensáis que puede entrar al meta Pensáis que no Yo personalmente Creo que Hay que esperar Porque ya he visto demasiadas cosas He visto muchos The world fallidos Que al principio Parecen que sí Que al principio Todo el mundo dice Wow Este personaje va a estar muy OP Va a estar muy roto Incluso de héroes Que todavía no han salido Y luego cuando salen Suelen decepcionar un poco ¿Veis? A la de la derecha Al final De hecho al final del vídeo Si os dais cuenta Del mini vídeo A la de la derecha A la isla de la derecha Le hacía bastante menos daño Que a la de la izquierda Que a la izquierda Era la que se estaba llevando Todos los golpes Con la bola grande Y Bueno yo personalmente Creo que No sé si Volverá al meta No sé si se quedará Igual o peor De lo que estaba antes Opinión personal Opinión personal Yo creo que Mejor de lo que estaba antes Sí Va a estar mucho mejor De lo que estaba antes Que va a ser una mejoría Muy grande No lo sé No lo puedo No lo puedo confirmar No soy el dios Muntun para confirmar Estas cosas También ya veremos Cómo se lo toman Los pro player Ya veremos Si prefieren a Chanju O si prefieren cambiar Yo que sé O si prefieren seguir Con Lunos Con Selena Y con todo Y con todo este tipo De heroinas magas Que ahora mismo Son las que lideran El top Y el meta Y absolutamente todo Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado De este vídeo De este breve análisis Que tampoco Me hayan Reventado Pero espero que disfrutéis Hayáis disfrutado De este breve análisis Del gameplay De las explicaciones Y todo eso Si pensáis que os he dejado Algo sin explicar Vale Dejádmelo por abajo Por los comentarios Os lo intentaré Explicar yo Personalmente En tal caso Y nada más Recordad Tenéis mi Instagram Por ahí por abajo En la descripción Vale Y todo ese tipo de cosas Tenéis el recuadro Por abajo La ventanita Para suscribiros Tenéis la campanita También por ahí cerca Para activar las notificaciones Así que Youtube Os avisa cada vez Que saque un nuevo vídeo Y nada más chicos Como os digo siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.